Bueno, obviamente, o cortan el internet o algo pasa, que no puedo transmitir todo el video completo. Ya nos han logrado alejar bastante, porque realmente sí es un peligro estar muy cerca. Sacaron también a todos los niños que estaban en la escuela. Obviamente, les están avisando a los padres también para que los vengan a recoger. Los sacaron rápidamente sus maestros. Siempre les vuelvo a pedir que compartan, porque puede haber algún conocido ahí dentro. De momento, sí se calma el humo, o no sé cómo llamarlo, si es polvo o si es humo. Pero de momento, pues vuelve y bueno, nos están pidiendo de favor que nos alejemos lo más que podamos, porque no se sabe cómo pueda terminar. Gracias de verdad a todos los que han compartido, porque vuelvo y repito, pueden haber personas conocidas ahí dentro. Los niños que estaban en la escuela que está al lado del Saratoga, a todos los sacaron. No pasó nada en la escuela. Gracias a Dios, no pasó nada en la escuela. Los niños están bien. Y sus padres, pues ya están llegando a recogerlos también. Están acercando todo el parque. Para que nos alejemos, pues no se sabe. También quedaron vehículos atrapados bajo los escombros, vehículos que iban pasando en ese momento. Pues aquí, si pueden ver, están acercando. Pues el parque, al parecer en general, va a quedar cercado completamente. No vamos a poder tener acceso cerca. Creo que si es lo más prudente, pues porque no se sabe aún qué va a pasar. Si pueden ver, ahí todavía hay humos o ceniza. De momento vuelve a como que a reactivarse. Igualmente hay gas ahí dentro. No, 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 no. He tratado de alejarme lo más posible, pues hasta acá. Hasta donde ven, casi llegaron los cristales. Cuando recién fue la explosión. Gracias a todos los que han compartido. Recuerden que pueden haber personas conocidas que estuviesen ahí dentro. Gracias. 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 Gracias.